Es que es lo típico que dices ¡Ay, me gusta algo tuyo que llevas encima! Y dices, ¡Ah, pues es de... me lo compré en un rastro! O me lo compré no sé dónde Pues se activó automáticamente esa respuesta a mí Y terminó diciendo cosas como si es de una tienda de gafas Estamos hoy aquí con otra invitada En este maravilloso proyecto En la vida real, en una pastelería En el mundo virtual, en mi canal de YouTube Estamos con... Ángel, preséntate Vale, me llamo Ángel Tengo 23 años en la actualidad Mi género es una bola confusa De incertidumbre Que flota más allá de la realidad Alineado políticamente supongo con lo masculino Pero por lo demás no se sabe Es un misterio Y mi procedencia es española ¿Cómo les viste tu nombre? Simplemente como que era bastante fitting O sea, mi primer nombre, por así decirlo Era literalmente mi deadname en Gaelico Y es un nombre que siempre me ha gustado Y siempre he tenido cierta conexión con... No voy a decir la religión cristiana concretamente Pero sí con la estética de la religión cristiana Me gusta muchísimo Básicamente porque Al haberme criado en Occidente Pues todo el arte que he consumido Ha sido casi religioso Porque es lo que hay siempre Porque vamos, sigan mucho los fanart de la Biblia Todo eso Y entonces Es un nombre que pues es como el concepto siempre me ha gustado Y... Silábicamente no Pero tiene una sonoridad similar En cuanto a vocales A mi apodo Que nací a partir de mi deadname Que todo el mundo me llamaba por ese nombre En vez de por mi deadname Durante bastante tiempo Y ya luego mi deadname en Gaelico Tenía como las mismas sílabas Y como que sonaba como muy bien Como para que fuera otro que no fuera ese No sé si tiene sentido Simplemente amaneció un día En plan que pues sí, este nombre mola Pero supongo que inconscientemente Todo eso tiene que ver Es como un día despertaste y dijiste Pues soy ángel Sí ¿Cómo de importante crees que es la visibilidad? Pues... No quiero ser madrileño o no me ir Pero más importante Eh... Porque... A ver... Bueno... Todo el mundo sabe Es consciente Que vivimos en un mundo Fis heteropatriarcal Muchísimo Y... Vivimos en un... En una sociedad En el mundo ya de por sí Está bastante globalizado Entonces Ya no solo que en nuestras culturas Ya de por sí es importante La visibilidad El hecho de que con esta visibilidad Nos puedan ver en todo el mundo Por la globalización que existe Por el internet Que ha ayudado muchísimo a esto Es casi una responsabilidad Que a veces no queremos tener A veces nos levantamos por la mañana Y normalmente todo el mundo Lo que quiere tener es una vida normal Pero... Por desgracia Es... Yo lo siento... O sea... Personalmente lo siento como una responsabilidad Y es feo Hay días que tú solo quieres existir Y no quieres visibilizar nada Solo quieres ser una persona Con su pareja o no Y su vida Y su carrera Y sus cosas Pero inevitablemente Es una... Más que una responsabilidad Y alguien nos responsabilice Creo que somos nosotros mismos Porque queremos ayudar Al final Al final Pero veo que es muy importante Siento que es muy importante Porque es una ayuda De asegurar que a la gente Que venga en el futuro El camino que nosotros hemos hecho Ya estará hecho Me has comentado Que te interesan Diversos aspectos del arte Que... Escribes Que actúas Cantas Pues cuéntame Vale Mi objetivo en la vida Es contar historias Si eso tiene sentido Me gusta mucho contar historias Me gusta mucho contar Las experiencias De las personas Y... Hablar de... O bebé O de lo que sea Me encanta hablar Entonces... Para mí tiene sentido Que eso no se quede Solo ramificado En una... En un aspecto del arte A lo mejor A lo mejor Podría haber Dedicarme exclusivamente A lo pictórico Y solo dibujar Y hacer unos cuadros increíbles O hacer unas ilustraciones Muy guays Pero Me gusta tanto El... Ese aspecto De narrar Contar historias Que Inherentemente Lo necesito hacer En todos los métodos De narración En las que pueda Eh... Unos con mayor éxito Que otros Obviamente Pero... Porque no puedo Dedicarme Todo mi tiempo De manera equitativa A todo Y hay aspectos En los que me interesa más Y disfruto más Pero eso Es... Simplemente Es una expansión De mi afán De contar historias El... Y conceptos Porque No ilustro Lo suficientemente bien Como para Llegar a Nargar Con el sexto En Narrar historias Con mis ilustraciones Pero Sí que creo Que los conceptos Se van pillando Con los dibujos Que hago Y el actuar Eh... Es también Por ese afán De contar historias Sí El actuar Es gracioso Porque Desde pequeño He actuado Siempre O sea Como era el listo De clase El que se aprendía Las cosas más rápido Pues me daban Los papeles protagonistas En las obras del cole En plan Vale Pues te lo damos a Ángel Que se lo va a aprender En un día Ya se lo sabe todo Y podemos hacer la obra bien Entonces le aprendí A comer el gusto A eso ¿No? Y una cosa Que me pasa mucho Es que A ver No tengo No tengo diagnosticado Autismo como tal No está diagnosticado Pero sí que tengo Un... Porque básicamente Porque todas Esto es importante Porque todos los rasgos Que pueden tener autistas Los he ido tapando Y los tapo muy bien Siempre los he aprendido A tapar Y en ese afán De pasar por una persona Neurotípica Normal También he aprendido Cómo actuar Es un poco de Oh sí Mira puedo pasar Por una persona Totalmente diferente A lo que soy yo Que es hacer Aspavientos todo el rato O mover mucho la boca O estar completamente Sin mirar a los ojos A la gente He ido aprendiendo A cómo actúan Las personas normales Para tapar Estos rasgos míos Y que no me puedan No me bajas a piendas Cuando te sientas Y es un poco cruel Al final Al final Al final del día Es un poco Mira a mí a los ojos Que te estoy hablando No sé qué Y aprendes Construyes eso Pero A mí me ha enriquecido Bastante A la hora de Vale Pues Si me aprendo bien Los guiones Que me dan Y estoy todo el día Fingiendo Que puedo mirar A la gente A los ojos Y no Y no estimear En público Al final Como que Todo He desarrollado eso Y es lo que más He desarrollado Entonces Es lo que mejor se me da Y lo que más me ha gustado Me siento Porque es lo que llevo Haciendo toda la vida Entonces Lo que te introdujo En el teatro Fue Pues Esa experiencia Pero ¿Por qué el teatro musical? Porque cantas No A ver Me parece Mucho más artístico El teatro musical A lo mejor No es que haya tenido Buena experiencia Con el teatro Textual Normal Habitual Pero a mi parecer Es Es hacer los clásicos De siempre Y lo que construimos Lo que se hace desde cero En la actualidad Se hace Al menos en España En un tono de comedia Que a mi La comedia española Me parece súper nancionada Es un cuerpo De verdad No es un cuerpo El humor español Entonces No me gusta Y Una cosa que tiene El teatro musical Que me gusta mucho Aparte De que Siempre me ha gustado Cantar también Porque soy una farandulera Es esta cosa De que Cuando un personaje No puede expresar Una cosa Con más fuerza Y en un sentimiento Que le sobrepasa No le grita Al personaje Porque esas cosas Ya las él está diciendo No le habla Al personaje Si no lo canta Y me parece Muy bonito O sea Cuando Hay un sentimiento Que no se puede contener Que las palabras No son suficientes Para expresar Ese sentimiento Tan bruto Que está teniendo El personaje O O si son varios personajes O el dueto O el canto coral Del pueblo O lo que sea Cuando ese sentimiento No se puede contener Además Que Ni el monólogo Más largo Podría Abarcarlo Simplemente Se canta Y Me parece Precioso No sé Me comentaste algo Que me resulta muy interesante Me gustaría Esa cara de que he dicho Oh no Y me gustaría Si puedes explayarte En esto Que dijiste Que sientes Que el arte Y la ficción Es una manera De facilitar A la gente El contacto Con la vida real Sí Esto es obvio Cuando tú eres crío Tienes tu familia ¿Vale? Y a lo mejor Tus compañeros del cole Pero para Formar una Una verdadera conexión Con el mundo exterior Tienes la televisión Y no ves los telediarios Porque tus padres A lo mejor No los consideran Aptos para tu edad Y a lo mejor ves Yo que sé Te papi No sé O sea Es muy enfocada En la infancia Pero es para que Se empiece a entender El concepto De que Realmente Como conectamos mejor Con las personas Es cuando vemos la televisión Porque Nos hace conectar Con una variedad Más diferente De personas Que a lo mejor En nuestro círculo diario No hubiéramos pensado conectar O no hubiéramos llegado A conectar Con ese tipo de personas Un ejemplo Muy absurdo Que no sé No quiero poner Pero Es que La mayoría De gente Que ve Big One Theory Son personas Que no son frikis Ni científicos Porque les resulta curioso Es un ejemplo Muy extraño Porque Big One Theory No es como La mejor cosa Representada del mundo Simplemente es Una cosa Un poco Que ya está siendo Un poco rancia Pero Es para que se haga La idea esta De que Mediante Lo que vemos en televisión O la ficción Que consumimos Los libros que leemos Conectamos con realidades Que pueden que no sean La nuestra Directamente De nuestro entorno Y Y siempre queremos ser Como un personaje Siempre nosotros Tenemos como Oh Dios mío Me encanta Como viste este personaje Me voy a Voy a Adaptar un poco Como visto yo Para aparecerme En Los colores que usa O me encanta esa falda O siempre son referentes Y Es bueno Porque aprender A ser un ser humano Es muy difícil Una cosa Otro ejemplo Que me pongo Es que la primera vez Que tuve un contacto Con la política Con el concepto De política A nivel un poco más Institucional Voy a ponerlo con comillas Porque Fue con las pelis De las precuelas De Star Wars Entonces Es esta cosa De que realmente Lo que consumimos Nos ayuda A identificarnos A nosotros mismos Y a entender conceptos Porque al final Aunque Star Wars Por ejemplo Aunque esté basado En una galaxia Muy lejana Hace mucho tiempo Para hablar de ello La gente ha tenido referencias Del mundo real En el que vive Y bueno Pues es eso Y la parte Digamos más Tal vez compleja Y larga Tu interés Por la revolución Por la revolución ¿Por dónde empiezo? Existe en la actualidad Una necesidad Casi visceral En los seres humanos De hacer un cambio Excepto a lo mejor En los seres humanos Que son menos O sea Que están más asentados En sus privilegios Y que todo les va bien Porque ganan 5.000 Eso no sé Si es mucho Poco 5.000 euros Al mes Son blancos Diseteros Y no tienen Ningún problema Obviamente Hombres No tienen ningún problema Con su vida Pues a lo mejor Ellos no sienten Esa necesidad De hacer un cambio En la sociedad Pero Por lo demás Todo el mundo quiere Creo que quiere Y espero que quiera Cambiar algo En el mundo ¿Vale? Al menos yo Personalmente Y No sé Hasta qué nivel Es aplicable Al resto de la humanidad Siento la necesidad De hacer ese cambio De hacer Algo Porque Porque Ese día Ya ha merecido la pena Y al día siguiente Me levante Y el mundo Sea algún lugar Mejor Porque yo El día anterior He hecho algo Que haya marcado La diferencia A alguien O algo Y es una necesidad Que siento muy fuerte Bien Mi método Para hacer este cambio ¿Vale? Es el arte Obviamente Porque Siento que Al contar historias La gente Va a entender mejor Mi situación Otras situaciones O las situaciones Que les pueda pasar A ellos En un futuro Por ejemplo Hace unos días Mi madre me regaló Por mi cumpleaños No por su cumpleaños Por navidad No me acuerdo Ir a ver Billy Elliot El musical Que si no habéis visto Billy Elliot Si no podéis ir al musical Los recomiendo La película Va sobre Un chavalín Que quiere hacer ballet En la época De Margaret Thatcher En Inglaterra Y tiene toda esta trama De los obreros Que es la gran parte De la trama Porque es lo que afecta Al padre de Billy Al hermano de Billy A un montón de gente De la ciudad de Billy Que no tienen dinero Y realmente la gente A lo mejor Va a ver Billy Elliot En plan Ay vamos a ver a este niño Que es Kuki Porque baila Y se encuentra Con toda esa trama De abusos policiales A los obreros De crítica social De cómo Con esa trama Incluso Hope Punk De hay que conservar La esperanza Y ayudar a este niño A cumplir sus sueños Porque Hay que tener Un poco de rayo de luz Y Y es Y fue muy potente Para mí Obviamente Creativamente Fue como un input Muy bueno para mí Pero creo que Toda la gente Que a lo mejor Va a ver un musical Sobre un niño En Inglaterra Bailando ballet No se espera eso Y eso me parece brutal Entonces Mi manera De acercarme A la revolución Y a este cambio social Que necesito Que se haga Ya Es Por medio del arte Y necesitamos Más artistas Que Visibilizarnos Los unos a los otros Apoyarnos Los unos a los otros Darnos voz Apoyarnos Leer nuestras cosas Intercambiar nuestras cosas Ponernos Allá en el mundo Para que nos vean Y esto Puede ser algo Controversial Pero creo que Ya no deberíamos Solo quedarnos En nuestros grupos Reducidos De De representación Individual Sino que Los que podamos Aunque nos incomode Meternos en los campos Ciseteriles Y empezar ahí A trabajar Y a tramar Y a hacer un poco De pedagogía Cuando sea necesario Eso también estaría bien Ya no solo quedarnos En nuestros espacios seguros Que son seguros Y son muy cómodos Y tenemos nuestros amigos Y es al final Algo de cuidado básico ¿Vale? De estar Estar con gente Que pueda comprendernos Y que pueda estar en sintonía Con nosotros Y nos sentirnos atacados Si no es Es para decirlo por esos campos Ciseteriles Cuando tenemos Cierto tipo de energía De a lo mejor Aunque seamos la única persona No ciset De la sala De una exposición de arte O Seamos la única persona No ciset En Pensarte cosas ¿Vale? También es muy necesario Me resulta interesante También como en su momento Me comentaste De datos sobre ti Como te gusta Para ti son importantes La bondad Y te gustan los colores pastel Y las cosas que brillan Si como Algo sabe sobre ti Eso fue Porque justo Me había puesto muy intenso Con este tema Y digo Vale Voy a decir algo tonto Y superficial Y eso es también Voy a hablar sobre eso Venga Vale Bueno Comento para la gente Que no lo sepa Cuando me preguntó sobre mí Básicamente le conté Todo este tocho Que os acabo de contar Un poco más reducido Más Condensado Y Porque son pilares fundamentales De mi personalidad Y luego añadí Me gustan los colores pastel Las cosas brillantes Ja 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 Vale Pero eso es Básicamente porque La A ver Al menos yo Como persona Asignada Mujer al nacer Y que tiene unos roles Femeninos Muy marcados Que no Mi masculinidad No es Muy masculina En general Mi masculinidad Es conceptual Pues absorbí mucho De toda mi socialización femenina Vale Entonces La socialización femenina Te acaya un poco A la hora de cuando eres Intenso Y hay mucho Tompolizing Y mucho Y mucho No Ya no solo En cuanto a la feminidad Sino en cuanto a temas LGBT Y otras minorías Es como no hagas mucho ruido No No Quejes No sé Como Ser vil y tal Y sea amable Entonces A la mínima que te pones un poco intenso Luego tienes un sentimiento de culpa Porque te han criado Te han criado la sociedad Así Mis padres No mis padres Me escuchaban cuando hablaban La sociedad te ha criado Para que no te quejes mucho Porque hay personas moviéndose de hambre en África No seas tan intensa Por favor Cállate un poquito ¿No? Ay de verdad Te quejica eres Te quejándote de todo Y entonces pues Terminas asumiendo ese papel De vale No me voy a acercar De a ver Me gusta el color pastel Y las cosas que brillan Mucho Muchísimo Porque son estéticamente agradables Y resuenan con mi alma A unos niveles Casi Espirituales Pero Esa respuesta nació Prácticamente de esa necesidad De uy Me he puesto súper intenso Voy a decir algo Que Como cuando pones XD En plan Después de decir una frase súper Mega Ultra intensa Un poco Esa sensación de Voy a banalizar todo esto Que acabo de decir Porque uno no puede ser intenso Según la sociedad En fin Algo que te gustaría añadir Antes de terminar la entrevista Quiero Invitar a la gente A Ya no solo A tener esta reflexión De qué estoy haciendo Por cambiar el mundo Que me parece súper importante A veces me frustro Porque creo que soy el único Que lo piensa Pero Quiero invitar a la gente También a Hay una cosa Que ahora Sucede mucho Al menos que no noto En esta generación O al menos En los ambientes En los que yo me muevo Agravezco que suceda más Que la gente No tiene miedo A explorar su sexualidad Que si a lo mejor Me surge a un chico Que se hace con otro chico Y no se lo ha planteado Depende de qué Sabes En los ambientes En los que me muevo Hablo Pues a lo mejor Se besa con él Y luego ya lo piensa O las chicas Sobre todo Son como mucho más Lo repito En los ambientes En los que yo me muevo Las he visto mucho más Abiertas A experimentar Con otras chicas A pues eso Versace Y tal Invito a la gente A hacer lo mismo Con el género Si nos permitimos Investigar Mostrar Dentro de que el género Es un concepto Muy confuso Que nadie lo tiene claro No creo que haya nadie Allí que tenga Bueno mi género Es como Está escrito en piedra Invito a hacer Esta ruptura Con el género Ya no solo Con los roles Sino con A ver La identidad de género Es algo súper necesario A la hora de que existe Un patriarcado Y existe Y existe Esta lucha De Este cis De lo patriarcado Y políticamente Cada uno Tenemos que saber Dónde estamos Para poder ser Saber si somos Opresores O oprimidos Pero aparte Quitando eso Quitando el tener claro De vale Yo soy un hombre Tengo que revisarme En mi machismo Invituada un poco A Pero que es realmente Ser un hombre Realmente me afecta Tanto si me pinto Las uñas de rosa Un poco eso Porque Supongo que toda la gente Que verá esto Ya alguna vez Se lo planteado Y tal Y sin más Pero Quiero invitar eso A reflexionar Sobre las identidades De género Sobre los roles De género Cómo los estamos Si de verdad Nos gusta Cómo los estamos Proyectando Como si nos gusta Nuestra expresión De género Si nos gustaría A lo mejor No maquillarnos O por lo contrario Me gustaría maquillarme O me gustaría No sé Esas cosas Bueno Esto es todo Despídete Adiós Subtitulado